En situación de crisis económica estiramos la vida útil de los vehículos como si fuera chicle. A día de hoy tenemos en Euskadi un parque móvil de 1.300.000 vehículos, incluidos coches, camiones, autobuses y motos. Solo el 21% tiene menos de 5 años y el 33% está entre los 5 y los 10 años. El resto tiene más de 10, más de 15 y más de 20 años, un nutrido grupo que abarca el 43% del parque móvil, traducido a unidades, medio millón de vehículos, viejos o muy viejos. Vehículos con más de 15, 20 años, de 15 años adelante, en uso, que sean utilizados, generan más del doble de la siniestralidad que puede generar un vehículo de 0 a 5 años. La situación económica manda y en épocas de ajuste se alarga la vida del vehículo, a veces hasta el extremo. Que no se han dado de baja vehículos, no se han mandado a la chatarra vehículos que a lo mejor tendrían que haberse dado. El periodo 2005-2012 no ha sido el más propicio para las matriculaciones de coches y demás vehículos industriales en Euskadi, pero sí para las motos. En estos siete años ha pasado de 64.000 motocicletas a 109.000, un 70% más. Conductores que se han decidido por esta opción más asequible para recorrer los tiempos de crisis sobre dos ruedas.